Primero, muchas gracias a todos los presentes por solidarizarse, por aquellas personas que dentro de Cuba entregan su vida, por la libertad y por la dignidad de todo un pueblo. La huelga de hambre, muchos la critican. Yo, personalmente, en dos ocasiones tuve que hacer huelgas de hambre para que se me respetara mi condición de prisión de conciencia, para que se respetara mi dignidad como hombre, como luchador pacífico por los derechos de todo un pueblo. Las personas que hacen huelga de hambre no quieren perder la vida. Simplemente desean llamar la atención sobre una situación determinada, sobre una situación crítica que está presentando ellos, sus grupos y todo el pueblo de Cuba. Son amantes de la libertad y aman tanto la vida que son capaces de entregar su propia vida por la libertad de todo un pueblo. Hoy, Marta Beatriz Roquecabello, Jorge Luis García Pérez Antunes, mi hermano negro, como lo llamaba dentro de la prisión, mi madre putativa, están arriesgando su vida. Lo más preciado que tenemos los seres humanos porque se respeten la dignidad, los derechos y las libertades de todo un pueblo. Porque se le da libertad a un prisionero de conciencia declarado por Amnistía Internacional, Jorge Vázquez Chaviano, que está siendo víctima de un sistema judicial completamente parcializado con el régimen totalitario de los hermanos Castro. Pido que oren por la vida de estos cubanos. Pido que oren por la libertad del pueblo de Cuba para que un día todos seamos libres y podamos regresar a nuestra patria. Muchas gracias.